hola a todos y bienvenidos un día más al canal en el vídeo de hoy os traigo cosas que hago para mantener mi pelo largo y sano he dividido el vídeo en dos entonces no olvides darle al like si te gustaría ver la segunda parte y también me gustaría saber cuántas personas rubias o con mantenimiento del color así que lo puedes dejar abajo en comentarios cualquier emoticono que sea amarillo un poquito un limón o algo así para que yo lo sepa y que sepa que es interesante incluir también esos esos trucos en la segunda parte hace un par de meses fui a cortarme el flequillo y ahí empezó un poco todo esto porque hablando con la peluquera me dijo que aunque a primera vista no tenía el pelo súper súper estropeado y que no podía normalizar cosas que no eran normales porque por ejemplo tuvo que estar como 30 minutos de reloj para desenredármelo en mojado entonces la primera recomendación la primera cosa que hago a partir de entonces fue por recomendación suya y es la siguiente no usar mascarilla me dijo que dejara las mascarillas cosa que me sorprendió un montón y estoy segura de que esto tiene muchos matices porque no serán todas las mascarillas por igual pero sí que ella me contó que las mascarillas por lo menos cuando las utilizamos en casa que no tenemos los mismos medios que una peluquería lo que son es como maquillaje para el pelo si lo dejan bonito lo dejan suave lo dejan brillante pero realmente no lo están cuidando más bien todo lo contrario porque porque en casa no podemos hacer que penetren realmente y lo que hacen es quedarse como de manera superficial y bloquear el poro y realmente están perjudicando más de lo que ayudan así que la primera cosa que hice fue deshacerme de todas mis mascarillas que tenía unas cuantas y me dolió un poco pero bueno he de decir que sí que he notado una diferencia y lo recomiendo mucho y yo sé que cuando tienes el pelo muy estropeado muy rebelde y muy malo como el mío da mucho miedo deshacerse de las mascarillas porque es lo que hace que sea domable esto pero en lugar de las mascarillas lo que tenemos que hacer es tener un champú y un acondicionador buenos y qué quiere decir buenos porque claro va a estar una duda que yo tenía bueno significa caro o qué significa eso lo voy a resolver en el siguiente punto pero sí que es muy muy importante prestarle atención especialmente a estos dos productos porque el champú lo que hace es abrir la fibra para limpiarla y después el acondicionador se encarga de cerrarla y con el acondicionador debería ser suficiente una vez que dejamos de maltratar el pelo para que fuera peinable y estuviera suave y bien y cómo saber si un producto para el pelo es bueno o malo y realmente lo que habría que hacer es leer la lista de ingredientes y saber un montón sobre este tema pero como no es el caso yo tengo una aplicación que me ayuda bastante se llama infi beauty y lo que hace es escanear el código de barras de los productos y desglosar los ingredientes y también les da una puntuación la puntuación digamos que no es lo más fiable del mundo no es como tener un farmacéutico en el bolsillo porque no tiene en cuenta muchas cosas pues por ejemplo para qué es ese producto si es para el pelo si es para el rostro si es para el cuerpo si se deja puesto o se aclara la cantidad de los ingredientes que tiene o ese tipo de cosas entonces la puntuación digamos que no es lo más fiable del mundo pero sí que te desglosa todos los ingredientes y te dice esto es una silicona esto es un parabeno esto es un alcohol esto es un perfume etcétera entonces tú a partir de ahí como que puedes analizarlo un poco mejor y también otra utilidad que tiene es que puedes poner un tipo de producto que tú que tú quieras comprar para que te salgan aquellos que tienen mayores puntuaciones y así tú puedes buscarlos en internet y comprarlos la verdad que yo me sorprendí bastante con esta aplicación porque por ejemplo algunos de los productos de olaplex que son tan famosos y tan como que son los mejores del mundo lo que decía antes como sabes si un champú es bueno porque sea caro pues realmente les da una puntuación nefasta la cuarta cosa que hago realmente ha cambiado un montón las cosas y es incorporar los aceites en mi vida y utilizo dos tipos de aceites diferentes por un lado los aceites puros prensados sin más y por otro lado los aceites que venden pues específicamente para el cuidado del cabello y que son como más ligeros estos segundos los utilizo sobre todo antes de irme a dormir antes de hacerme el peinado que del que luego hablaremos para dormir me pongo un poco en las puntas para que durante la noche el pelo tenga tiempo como de absorberlo pero también lo utilizo por las mañanas y lo utilizo cuando me peino para darle más brillo y prácticamente todo el día con el aceitito para arriba y para abajo y con los aceites puros lo que hago es una mascarilla de aceite una vez a la semana entonces lo que hago es ponerme aceite en la raíz del pelo en el cuero cabelludo y después lo masaje o que para esto utilizo un cachivache del que luego hablaremos y también pongo aceite en el resto del pelo lo que pasa que utilizo dos diferentes esto no haría falta pero por ejemplo el aceite de coco pues no lo recomiendan para ponerlo en el cuero cabelludo pero sí en el resto del pelo entonces yo para el cuero cabelludo utilizo el aceite de ricino que además es el que lleva los serums de pestañas y bueno ayuda un montón al crecimiento del pelo y para el resto del pelo utilizo o aceite de coco o aceite de argán y lo que hago es poner eso poquita cantidad porque después hay que retirarlo y cuesta bastante entonces no os paséis demasiado lo dejo actuar entre una y cuatro horas no más y después me lavo el pelo con normalidad y de verdad que esto se nota huevo quinta cosa vamos a hablar de el cachivache que es un masajeador de cuero cabelludo yo lo utilizo por las mañanas realmente lo puedes utilizar todo lo que quieras lo que hace es activar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo entonces también fomenta el crecimiento del pelo y la calidad en general entonces lo utilizo por las mañanas lo utilizo cuando me hago las mascarillas de aceite para distribuir el aceite que he puesto en el cuero cabelludo por toda la cabeza homogéneamente y también lo utilizo cuando me lavo el pelo para aplicar el champú súper económico y de verdad que es un cachivache súper útil la sexta cosa no sé cómo traducir la del inglés porque yo lo vi en instagram de estas chicas que suben un montón de cosas de cuidados del pelo y lo llaman hair rinses que en español sería como aclarados de pelo o algo así pero bueno son digamos aguas que haces do it yourself con otros ingredientes pero vamos a llamar aguas que utilizas entre el champú y el acondicionador para aclarar aplicar en el cuero cabelludo lo dejas actuar unos minutos y después lo aclaras y ya pones el acondicionador esto lo hago también una vez a la semana y las voy alternando porque utilizo dos entonces os voy a explicar cómo las hago la primera es súper mega ultra fácil que es vinagre de manzana diluido en agua simplemente cojo un bote que luego me sea fácil de aplicarlo en el pelo y pongo una media tacita pequeña de vinagre de manzana y el resto de agua y eso es lo que aplico entre el champú y el acondicionador y la otra opción esto sería más para pelo graso que yo no es mi caso mucho la verdad pero bueno en la raíz si tenéis el pelo graso sobre todo yo cuando he utilizado aceites la mascarilla de aceite me gusta combinarla con con este hair rinse porque va muy bien para eso para eliminar como la grasita del cuero cabelludo y la otra opción que es la que más me gusta de normal al no tener el pelo graso es agua de arroz entonces simplemente es dejar el arroz en agua yo lo caliento un poquito en el fuego pero sin que llegue a cocerse el arroz simplemente como para que suelte un poco más de compuestos y lo dejo 10 minutos o así lo remuevo bien y después lo paso también a un recipiente que en el que me vaya a ser fácil aplicármelo en el pelo este tipo de este hair rinse en concreto lo recomiendan dejar un poquito más de tiempo que el otro es decir el de manzana lo podéis dejar tres minutos cinco minutos y este es que conviene dejarlo un poco más dicen que en torno a 20 minutos pero me parece súper incómodo salir de la ducha con eso puesto porque te va chorreando el pelo y no lo hago no lo hago yo como mucho 10 minutos mientras que me enjabono el cuerpo me exfolio o lo que sea pero como mucho 10 minutos la verdad la séptima cosa es utilizar en lugar de una toalla tradicional típica de algodón para secarnos el pelo utilizar una de microfibra que es mejor ayuda a la calidad del pelo y yo por ejemplo tengo esta de aquí que es como un turbante y es súper 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 cómoda como tiene muchos pelitos además seca muy bien y entonces simplemente te la enrollas tiene aquí un botón y un cacharrito para meter el botón y se te queda súper bien fijo el pelo que no te va chorreando no te molesta para nada entonces me la suelo dejar pues 15 minutos o 20 o así y luego ya me lo dejo suelto para que seque al aire y si tengo que utilizar secador lo utilizo ya cuando está prácticamente seco al 100% cosa truco lo que sea número 8 es los peinados que nos hacemos vigilar qué peinados nos hacemos porque los peinados que son muy tensos yo antes por ejemplo cuando estaba por casa pues me hacía un moño ahí pero bien apretado para que no se moviera hiciera lo que hiciera yo por mi casa y eso es muy malo para el pelo realmente no queremos hacerle eso entonces lo mejor que podemos hacer son peinados más sueltos más relajados y utilizando o bien pinzas como estas yo me compré unas cuantas grandes para poder sujetar todo el pelo y yo seguir yendo cómoda por casa pero sin estropear me lo entonces utilizar o bien pinzas o bien este tipo de gomas que son como de tipo seda no es necesario que sean de seda seda pero que sean como silky sedosas os voy a dejar en instagram que subí un vídeo en el que os daba algunas ideas de protective hairstyles que lo llaman a esto las gurús de instagram es decir peinados que no dañan el pelo y esto lo utilizo también para dormir evidentemente dormir con pizza es ligeramente incómodo entonces intento evitarlo pero si suelo dormir casi siempre con una trenza bastante suelta y agarrada con una goma sedosa y siguiendo un poco la línea de esto de proteger el pelo mientras dormimos otra cosa que podéis hacer y que yo recomiendo un montón es mi tip número 9 es el uso de este tipo de fundas de almohada que también son como sedosas lo mismo no tiene que ser seda 100% tejida por los gusanos más milenarios del siglo pero que sea este tipo de tejido que tiene o sea retiene menos bacterias y hace que el pelo esté menos con menos frizz y la verdad que yo sí que lo he notado un montón si no queréis comprar ese tipo de fundas pues porque no os gustan por la razón que sea también existen estas estos gorritos para dormir bien sexy que aquí tú metes tu pelo este es para pelo largo este es de amazon os dejaré también el link de todas las cosas que voy mencionando aquí abajo y esto es como que sustituye aquello no te haces la trenza que decía y después te metes la cabeza aquí y metes todo el pelo dentro y llegamos al último tip de este vídeo el tip número 10 que también va relacionado con esto de proteger el pelo mientras dormimos porque no sólo podemos protegerlo sino que podemos además darle un un plus a esa protección entonces la manera número uno de hacer eso sería aprovechar para rizarnos el pelo sin calor yo tengo un cachivache que os dejo por aquí también os dejaré el link de amazon y de aliexpress creo que también lo tienen que sirve para enrollarte el pelo también es de esa tela como sedosa que buscamos que es mejor para nuestro pelo y simplemente lo enrollas los sujetas con unas gomas que también vienen en ese pack aunque yo he perdido una y te vas a dormir con ello y a la mañana siguiente tienes unas ondas estupendas y preciosas y la segunda forma de aprovechar este tiempo de dormir para cuidar más el pelo es hacer lo que llaman hair bonding o algo así igual me he inventado ahora bueno consiste en ponerse más cantidad de aceite del normal cuando nos vamos a dormir y cubrir el pelo con un calcetín de este estilo como de estos gorditos también como de microfibra de pelitos para que el pelo pueda absorber mejor ese aceite esto lo pondríamos pondríamos la trenza a la coleta dentro del calcetín agarrado con una goma y así el pelo durante la noche irá absorbiendo todas las propiedades de ese aceite y además protegeremos la cama la funda de la almohada y todo eso que tampoco está de más y esto me lo suelo hacer como una vez a la semana y ya está espero que te haya gustado un montón no olvides darme un like si te apetece ver la segunda parte de este vídeo con otros 10 tips y también dejarme tu emoji amarillo aquí abajo si dentro de esos tips te gustaría o te interesa especialmente el tema del mantenimiento del color o de las mechas también te puedes suscribir al canal porque es gratis y así no te pierdes ningún vídeo y nada más que muchas gracias por verme nos vemos en mis redes sociales si tú quieres y aquí en el próximo vídeo chao